Con el auspicio del Grupo Digama. ExpoMina Perú 2021. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, Fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenidos César, ¿cómo estás? ¿Cómo está Jorge? Un placer, como siempre, estar contigo. Bien, tenemos como invitados, César y amigos televidentes, nada menos que al ingeniero Víctor Goiz, presidente del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, quien nos va a dar los primeros mensajes hacia el gobierno, hacia este nuevo gobierno, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha dado su veredicto y bueno, tenemos nuevo gobierno, falta juramentar, pero definitivamente esta entrevista va a ser muy interesante por el mensaje del lado minero, del Instituto de Ingeniería de Minas, hacia el gobierno y la importancia del sector minero. ¿No, César? ¿Cómo no, Jorge? El Instituto de Ingeniería de Minas del Perú es un interlocutor más que válido, con todas las esferas públicas, por no solamente su vigencia durante tantos años, sino también porque se encarga de organizar, como todos sabemos, la gran convención minera perumín, que ha marcado siempre pautas y ha tenido una propuesta que hacer en cada una de sus ediciones, de tal manera que la voz de Víctor Goiz, no solamente como un CEO que ha sido de compañías tan importantes como Buenaventura y ahora en Antamina, resultará muy importante y, por supuesto, estaremos muy expectantes de ver hacia dónde apunta. Así es. Ahora es momento de repasar con ustedes las principales noticias mineras de la semana. El nuevo gobierno y el sector privado deben trabajar conjuntamente para afianzar la sostenibilidad y competitividad de la industria minero-energética, la cual cumple un rol estratégico en la reactivación de la economía nacional. Esto lo afirmó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, tras saludar la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente electo de la República para el periodo 2021-2026. Minera IRL Limited anunció que Mining Plus se encuentra próxima a concluir una evaluación económica preliminar que aborda a detalle los planes de la compañía para desarrollar su proyecto de oro insignia de Ollachea, ubicado en la región de Puta. PISUR informó que el sábado pasado ejecutó el primer embarque de mina justa con un total de 22.000 toneladas métricas húmedas de concentrado de cobre perteneciente a la empresa minera MarCobre. Así, desde PISUR recalcaron que este primer embarque reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible del comercio exterior en el Perú. El Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio del proceso de reasignación de los proyectos de los planes de inversión en transmisión de los periodos regulatorios 2013, 2017, 2017, 2021 y 2021-2025 mediante decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Pesuar. Se aprobó así la reactivación de dichos proyectos de transmisión eléctrica correspondiente a las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado que no califican como obras en curso. Estas fueron las principales noticias mineras de la semana. Vamos a una pausa comercial y regresamos. El sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2021 con la ejecución de 7 proyectos mineros por 3.577 millones de dólares. Y la revista Rumbo Minero es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por nuestros beneficios multitataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa. sino la predisposición a deshacer todo lo que se avanza. Así nos recuerda que después de la independencia de la cual celebramos en estos días sus 200 años de vida, la economía del Perú era mayor que la de muchos países de Europa y que de haber continuado en esta senda, cito a Webb, tendríamos hoy niveles de ingresos y problemas similares a los países más desarrollados del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos entonces? Pues perdimos la mitad del PBI nacional por la guerra con Chile. Sí, claro. No perdimos solo territorio, sino también 22 años en recuperar nuestro nivel previo a dicho conflicto armado. Recordemos que en las tres últimas décadas del siglo pasado tuvimos un estancamiento lamentable que incluyó acciones terroristas, un golpe militar y el segundo mayor desmadre de nuestra economía nacional que duró hasta el entrado del presente siglo. Desde entonces hemos alcanzado éxitos notables. Redujimos la pobreza monetaria a la mitad. Duplicamos nuestro PBI nacional. Redujimos la inflación a 2.8% después de haber llegado a 7.650% en el año 1990. Incrementamos nuestras exportaciones en más de cinco veces, de 9.000 a 48.000 millones de soles. Casi duplicamos nuestro PBI per cápita. Y nos convertimos en una potencia mundial de la minería, en un destino importante de la gastronomía mundial. Somos uno de los siete mayores productores de la pesca de captura en el mundo, entre muchos otros logros. Sin embargo, estos logros han caminado por una senda separada del desarrollo político de nuestro país y no hemos logrado aún enarbolar una agenda común en beneficio de todos los peruanos. El enfrentamiento social e ideológico ha llegado a extremos inimaginables y la corrupción ha alcanzado todos los niveles sociales y todos los rincones del Perú. Hemos crecido, pero no hemos madurado. Producimos mucho más, pero sufrimos índices inaceptables de desigualdad y niveles lamentables de calidad en los servicios básicos como educación, salud e infraestructura básica. Ahora llegamos nuevamente al punto de inflexión y nos agobian voces que invitan a destruir nuestra economía una vez más. ¿Es que no nos basta con cambiar lo que está mal? ¿Queremos una vez más deshacer todo lo que se ha avanzado? ¿Celebraremos el bicentenario de nuestra república con miedo y sin alegría? ¿Con gritos de guerra y sin abrazos? ¿Me rebelo a contra ese destino fatal? ¿Trabajemos por la armonía? ¿Salvemos a nuestra patria? ¿Repitamos lo que dice Tresler en su reciente canción? Amar es cosa de valientes. ¡Feliz 28 de julio, compatriotas! Muchas gracias a Miguel Cardoso por el comentario minero de la semana. Nos encontramos ahora con el ingeniero Víctor Govitz, el expresidente del Instituto Ingeniero de Minas. Bienvenido, Víctor, nuevamente a Rumbo Minero. Muy buenos días, gracias por la invitación a Jorge y César. Víctor, justamente ese es el primer programa que hacemos ya con los resultados con un presidente electo como es el presidente electo Pedro Castillo. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cuál es el mensaje del Instituto Ingeniero de Minas? ¿Qué es lo primero que se debe, el primer mensaje que se le quiere dar a este nuevo gobierno? Bueno, creo que el nuevo gobierno tenemos que felicitarlos y creo que es una posición que tienen que asumir con mucha responsabilidad. El Perú está todavía saliendo de la crisis sanitaria y tenemos por delante un tremendo reto de seguir pereciendo. Y en ese sentido, como un primer comentario general, el conocer a más profundidad el sector minero peruano debería llevar a consensos y la importancia en la promoción de esta importante actividad. Víctor, ¿qué esperarías tú respecto al mensaje que tendrá que dar el presidente Pedro Castillo el 28 de julio en torno a la minería? ¿Cómo esperan ustedes que anuncie políticas de desarrollo en base al sector minero? Sí, te agradezco la pregunta, César. Yo creo que hay que ponerlo en contexto. La industria minera tiene una larga tradición, tiene una historia que se remonta incluso a la época preincaica y se ha convertido al día de hoy en un pilar de la economía. Eso es importante. Y es una industria que ha logrado establecer altos estándares ambientales, altos estándares de seguridad y también programas de desarrollo del entorno en que se desenvuelve. La industria minera en particular se desenvuelve en zonas altoandinas donde claramente el índice de desarrollo humano es menor que las zonas costeras. Y un primer diagnóstico que esperamos debatir, quisiéramos escuchar, es cómo logramos cerrar esas brechas. Y para cerrar esas brechas en las zonas altoandinas, la industria minera es clave. La industria minera desarrolla infraestructura física, logística, que integra la zona costera y la zona altoandina. Es una industria exportadora. Es una industria que está inserta en el comercio internacional. Desarrolla carreteras, puertos, energías, eventualmente líneas férreas, sistemas de gestión de agua. Tiene una serie de atributos que sin duda la convierten en un aliado en el desarrollo, en el cierre de brechas, que se entendería que va a ser el foco principal del discurso del señor Pedro Castillo. Ahora, Víctor, en el tema de las negociaciones, renegociar contratos y pagar mayores impuestos, que es lo que se está hablando constantemente, mensajes de parte del gobierno entrante. Hemos podido observar, y lo hemos venido diciendo acá en el programa, que somos uno de los sectores mineros, o son las empresas mineras, de las más reguladas en el mundo con respecto a impuestos. De las que más pagan en el mundo, están en el ranking 5, por lo menos. ¿No sería ya maltratar, por no decir matar a la gallina de los huevos de oro? O sea, ¿cómo enfrentamos un poco esta situación que es tan importante? No, o sea, acá hay un tema de inversión extranjera que tenemos que atraer, y la parte de impuestos está bastante estirada ya, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta, Jorge. Y me permite explicar que la industria minera en el Perú tiene una gama de dimensiones. En el Perú hay pequeña minería, mediana minería y gran minería, a diferencia de Chile. Y en términos de metales también, destacamos en cobre, casi el 50% del PDI minero es cobre, pero el 30% es oro, y el restante es básicamente plomo sin plata. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de tributación. Al día de hoy, el Perú, las empresas mineras en el Perú, mejor dicho, pagan impuestos a la renta, igual que todas las industrias, pagan en adición un impuesto vinculado a la subida de precios de los metales, que se instauró en el año 2011, hace 10 años, y además pagamos unos impuestos adicionales, además de los impuestos por los aportes por regulación. Eso hace que la totalidad, como dices, de los impuestos, la carga tributaria de una empresa minera en el Perú, a lo cual tengo que añadir el 8% de participación de los trabajadores, la carga tributaria está entre 45% y 50%. Es bastante alta, y como repito, hay que tener cuidado porque la rentabilidad de una pequeña mina, o una mina mediana, no es equivalente a una mina de gran dimensión. Y también, como lo has dicho, el Perú tiene un potencial de crecer en minería, atrayendo inversión extranjera, porque tenemos un portafolio de proyectos de cobre muy significativo. Entonces, todo eso tiene que ponerse en la balanza, y si uno proyecta este año 2021 con los precios actuales al cierre del año, vamos a tener un año excepcional, un año excepcional de pago de tributos por parte del sector minero. Entonces, son temas que se tienen que debatir, y creo que conversando, dialogando, se va a lograr comprender la verdadera importancia y participación del sector minero en la economía. Perdón, César. Víctor, entonces podríamos decir que la idea para el nuevo gobierno sería promover más empresas mineras, que los proyectos se puedan dar cada vez más rápido, y de esa manera tener más recaudación. Un poco lo que pasa con el 70-30 de informales y de formales, ampliar la base tributaria y no presionar de tal manera que las inversiones extranjeras no vengan, ¿no? No, y así es. Si se levanta, si se presiona la carga tributaria, lo que va a suceder es que hay operaciones de pequeña y mediana minería que no van a poder continuar. Ese es un hecho, hay que tener cuidado con esas decisiones. Y lo segundo que dices, hay en el portafolio de proyectos, hay proyectos que no necesariamente son de altísima ley, y por lo tanto un impuesto los puede sacar de la órbita de volverse rentables, y por lo tanto nadie va a invertir para perder dinero o para no recuperar la inversión. Entonces hay que tener cuidado en esos dos extremos, en las operaciones actuales, pequeñas y medianas, como en el otro extremo que tenemos que promover si queremos seguir creciendo la base de recaudación, la base fiscal del país. Tenemos que tener cuidado porque en el portafolio hay proyectos, sobre todo de cobre, que un impuesto a las sobreganancias lo sacaría del circuito. Víctor, una de esas cargas importantes es, por supuesto, el canon minero que tanto se ha discutido. El día lunes, en el suplemento económico del Día del Comercio, apareció consolidado del grupo Propuesta Ciudadana, que recoge diversas expectativas que se generan en torno al canon y describió tres aspectos que me parecen importantes que tú lo puedas comentar, que hacen poco viable o poco apreciable, por ciertos sectores del país, cómo se distribuye el canon. Por cierto, está el mal uso que hacen los gobiernos regionales, la fuente de la corrupción, pero por otro lado se habla también de que existe en su uso un sesgo pro-urbano, que muchos de los recursos del canon sirven para construir infraestructura y mejorar las capitales, las ciudades, pero no necesariamente se destinan al campo. ¿Habría algún enfoque de tu parte, alguna recomendación en que ese uso del canon se pueda reorientar de alguna forma que adquiera un alcance mayor para más compatriotas, sobre todo en la zona rural? Te agradezco la pregunta, César. Para una pequeña explicación inicial, el canon minero es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Es decir, el 50% del impuesto a la renta se queda en el erario nacional, el 50% va a la región y en esa distribución, sin duda, hay un problema, la fórmula de distribución tiene un peso en función del distrito donde está ubicada la operación y el segundo criterio es la densidad poblacional. Y claramente, en una misma región podría ser de que Chimbote, que es una, hablando de Ancash, es una región con una densidad poblacional bastante alta, por esta fórmula recibe eventualmente más canon minero que un distrito vecino muy contiguo a la operación minera. Pero la otra cosa que es importante es que tenemos que lograr contar con planes de desarrollo territorial que sean multianuales y en eso la industria minera puede ayudar mucho. La industria minera es una industria de largo plazo. Permanentemente diseñamos planes de largo plazo y anualmente los revisamos porque es una industria que requiere esa visión de largo plazo. Ese mismo concepto tenemos que lograrlo llevar a los territorios, a la región, a la provincia, al distrito, a la comunidad para que tengamos los ciudadanos todos una herramienta sobre la cual primero que rindan cuenta nuestras autoridades. Y además en priorizar los proyectos. Escuchaba hace unos minutos hablar del tema de obra por impuesto. La obra por impuesto es una solución, pero la obra por impuesto tiene que estar engrasada en un plan priorizado de desarrollo del territorio, de cierre de brechas. Caso contrario, de acuerdo al humor o al interés de la autoridad, podemos hacer una loza deportiva o hacemos ahora todos están haciendo hospitales. Pasada la pandemia, la pregunta es ¿qué va a pasar con todos esos hospitales? Entonces, tenemos que tener como país esa reflexión y yo creo que en eso la industria minera que necesariamente planifica a largo plazo puede aportar ese conocimiento que va a desarrollar institucionalidad en todas las regiones. Víctor, para terminar, ¿cuál es el legado y la importancia de nuestra minería a lo largo de la historia y más aún aportas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia? Es un buen punto, Jorge, ¿no? El legado uno lo puede expresar en términos monetarios, ¿no? ¿Cuántas divisas, cuánto impuesto a la renta, cuánto empleo genero? Pero si uno lo mira de una perspectiva más amplia, la industria minera es una industria que se basa obviamente en un atributo que tenemos como país en estos Andes que son tan provechosos, pero claramente explotamos y tenemos la posibilidad de generar valor a partir de un activo tangible, ¿no es cierto? Metales, producimos metales y los ponemos al mundo, pero creo que el gran legado de la industria sería lograr insertar este desarrollo intangible, tangible, perdón, de producción de metales y por ello al mundo, generar con esos, con la explotación racional, planificada de este recurso natural tangible, construir intangibilidad. La intangibilidad la construimos cuando construimos más institucionalidad y cuando logremos tener una educación pública de más calidad. Esa debería ser el legado, el legado de la industria minera, comprender todo de que la planificación, la promoción de la industria minera nos va a permitir generar un valor intangible para la sociedad muy importante. Institucionalidad, como repito, basado en la mejor planificación, en la transparencia en esa planificación y en lograr tener educación pública de calidad. Bien, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero, esperamos tenerte más adelante, unos meses, para poder hablar un poco cómo van las cosas en minería luego de 28 de julio y luego de que comience el trabajo del nuevo gobierno. Esperemos que las cosas puedan caminar, como tú dices, diálogo y vamos a los peruanos a ponernos de acuerdo para sacar adelante un sector que es tan importante para la recuperación de la economía y para este momento tan difícil para la pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Gracias a ti, Jorge. Gracias, César. Un abrazo. Vamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Itum Perú. Somos parte de Itum Corporation. Transnacional con más de 100 años. Brindando soluciones para la gestión inteligente de energía contamos con una gran base instalada dentro del sector minero experiencia que nos llevó a implementar nuestro centro de servicios en la ciudad de Arequipa donde atendemos a nuestros clientes con estándares de nivel global. Itum. Powering Business. Portwide. Vamos a escuchar a José González desde Nueva York, Wall Street con el análisis financiero de la semana gracias a Rumbo Minero American Mining, en la multiplataforma más importante en minería del Perú. Adelante. Este bloque llega gracias a America Mining, su mejor herramienta de negocios a nivel internacional. Gracias, Jorge. Esta semana los mercados de valores norteamericanos experimentaron una súbita corrección en los niveles de cotización de las acciones que a pesar de haberse recuperado rápidamente, han dejado una sensación de inseguridad en los operadores bursátiles. Las acciones que habían dejado de ponderar el efecto inflacionario de los cuellos de botella generados por la pandemia tornaron su enfoque en el continuo ajuste de los spreads de los bonos del Tesoro Norteamericano que reflejan siempre la búsqueda de refugio frente a riesgos inminentes. En este caso reciente, los temores de los mercados están concentrados en una potencial tercera ola de infección global de la COVID como consecuencia de una desaceleración en la velocidad de vacunación en las economías desarrolladas por reticencias a las vacunas, bajos índices de vacunación en las economías emergentes y la expansión de la variante Delta del virus. Según la CDC norteamericana, el centro público del país para el control de enfermedades, la variante Delta de la COVID es una de las enfermedades respiratorias más infecciosas conocidas por la ciencia en la historia. Señala la CDC que la gente infectada con la variante Delta puede portar una carga viral en las fosas nasales mil veces superior a las variantes originales, siendo la misma más agresiva y más transmisible que las anteriores. Ya en los Estados Unidos, el 83% los casos de infección son de la variante Delta generando que los niveles de infección en el país hayan incrementado en 53% en una semana a 37.674 al día con las hospitalizaciones incrementándose en 32% a 3.500 por día y las fatalidades en 19% a 240 por día. La variante Delta que se identificó en India en abril ha sido verificada ya en 80 países y es particularmente perniciosa en pacientes no vacunados. Según la CDC, en los Estados Unidos el 97% de los pacientes admitidos con COVID en hospitales y el 99.5% de las fatalidades no se han vacunado. El temor de los mercados de valores en general y de las materias primas en particular se debe al impacto que podría tener la expansión de la variante Delta en la reapertura económica global y el efecto que tendría tal circunstancia en los niveles de crecimiento económico que afectarían las cotizaciones de los metales y los minerales. Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero desde Nueva York. Muchas gracias a José González para Rumbo Minero desde Nueva York. Vamos a hablar de una pausa comercial y regresamos. Contacto Corredores de Seguros Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital Todo gran desafío implica riesgos Juntos podemos superarlos contacto Corredores de Seguros GCG Advisors financiamiento para proyectos mineros GCG Advisors capital para ampliación de operaciones GCG Advisors portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano GCG Advisors alternativas seguras de primer nivel para su compañía GCG Advisors en Norteamérica pensando en el Perú Es hora de presentar el segmento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Querida comunidad en el año de nuestro Bicentenario Nacional atravesamos una crisis sin precedente una crisis que pone en riesgo todo lo que hemos construido como sociedad para el bienestar de nuestra población hoy más que nunca necesitamos espacios de diálogo para generar consensos en torno al desarrollo de nuestro país y ello involucra desde luego el impulso de nuestras actividades productivas por este motivo y tomando en cuenta que en este 2021 celebramos 200 años de independencia el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Comité Organizador de Perumín 35 el cual presido desarrollará Rumbo a Perumín edición Bicentenario cuya narrativa central será generando prosperidad para los peruanos Rumbo a Perumín busca fomentar un debate abierto e inclusivo en torno a la minería buscando analizar la relevancia que ha tenido para el país y para replantear el rol que tendrá frente al escenario de crisis actual y en el desarrollo nacional de mediano y largo plazo en estos espacios de conversación y debate se espera la participación de autoridades académicos empresas privadas comunidades y líderes políticos con un rol protagónico en este año electoral es importante contribuir a que la mayor cantidad de peruanos posible conozca las propuestas de desarrollo de los aspirantes a la presidencia y al Congreso de la República y es que una propuesta de desarrollo en el Perú para que sea exitosa debe tener al sector minero como un pilar fundamental de igual manera junto a las propuestas sobre política del sector necesitamos construir una nueva visión sobre la distribución de la importante riqueza minera en nuestro país el programa incluye jornadas descentralizadas para escuchar a las autoridades regionales y locales así como a las comunidades sabemos que en muchas regiones la minería cumple un rol protagónico en su progreso y desarrollo esperamos brindar propuestas que contribuyan a su mejor aprovechamiento sigan conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales estamos convencidos de que este es un año decisivo para nuestro país y queremos contribuir con propuestas e ideas que sean beneficiosas para todos bien César creo que la entrevista con Víctor nos deja varias cosas bien importantes sobre y claras sobre el mensaje al gobierno no se puede apretar más la gallina de los huevos de oro ¿no? hay que tener mucho cuidado se tiene ya impuestos muy comparados con otros países mineros tienen impuestos ya muy altos en Perú y además es muy peligroso porque para hacer los grandes proyectos de miles de millones de dólares hay que atraer inversionistas que eligen entre otros países que pueden elegir el Perú o no dependiendo de los impuestos ya estamos pagando una cantidad bastante amplia y también nos hablaba de la diferenciación entre la gran minería la pequeña y la mediana creo que son temas trascendentales que debe pensar el nuevo presidente Pedro Castillo yo destaco Jorge la serenidad y la puntualidad con que Víctor Gómez ha expresado las expectativas del sector minero sin ningún alarmismo ni tampoco ningún sesgo de prejuicio frente a tantos anuncios tan contradictorios y equívocos que se han dado al sector minero desde que el profesor Pedro Castillo hoy presidente electo y próximo a juramentar este miércoles 28 de julio había anunciado desde la primera vuelta creo que son aspectos sensatos yo me permití preguntarle acerca de estos cuestionamientos que hay a la distribución del canon porque en realidad en efecto se confirma y se comprueba no solamente su mal uso que tú siempre has resaltado por parte de gobiernos regionales corruptos y poco eficaces y poco eficientes que no han podido utilizar el mayor recurso del canon sino también explicar por qué la necesidad de un desarrollo territorial una propuesta y una política de desarrollo territorial que pongan en mayor equivalencia el uso del canon no solamente en los sectores urbanos de la infraestructura urbana sino también en los sectores rurales del país creo que Víctor Gómez lo ha explicado de una manera muy precisa y me alegra de verdad esta conversación que hemos tenido con él así es hay variados temas obras por impuestos diferentes temas que me parece que el ejecutivo haría bien en escuchar y como él ha dicho por supuesto comunicación y diálogo para lo mejor para el Perú un país mínimo que necesita más ahora que nunca de los recursos que trae la minería y más ahora que nunca con los precios internacionales de los minerales así es hablando justamente de estos temas importantes viene el 2022 en la gran feria de la minería peruana e internacional su nombre Expomina Perú 2022 adelante por favor en el año de nuestro bicentenario nacional el anuncio del inicio de la construcción de siete proyectos mineros marcará la pauta para la reactivación y el crecimiento económico del país así Expomina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores participa con nosotros en la gran feria minera de Lima presidida por Víctor Govitz de compañía minera Antamina no dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica presentaremos la conferencia internacional de minería y el congreso latinoamericano de compradores mineros separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero muchas gracias Alfredo y ya lo saben nuestros televidentes que están vinculados al sector minero la importancia que tiene que usted sobre todo si forma parte de ese importante grupo de proveedores anuncie en lo que se constituye en la revista más importante del rubro que se llama rumbo minero su lectoría además está acreditada por los indicadores que ha recogido la prestigiosa empresa Ipsos veamos según encuesta realizada el 49% de los entrevistados considera a rumbo minero como la mejor revista del sector minero además 61% de los entrevistados considera a la revista rumbo minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero fuente Ipsos bien hemos llegado al final del programa primero que nada desearles un feliz 28 nuestro bicentenario como peruanos muy orgullosos a pesar de que puedan haber algunas dificultades problemas saldremos adelante siempre con mucha comunicación y tenemos que poner el hombro tenemos que salir adelante más en estas épocas que son tan importantes para la historia del Perú César en efecto Jorge me sumo a tu saludo a todos nuestros televidentes deseándoles una fiesta patrias en familia y sobre todo con el objetivo que tú mismo has trazado de buscar optimismo bien en etapas desafiantes y lo más importante es superar esos desafíos así es bien a nombre del grupo Bigama unas felices fiestas en este gran bicentenario del Perú feliz 28 julio para todos ustedes no se olviden a continuación viene nuestro programa Perú construye para hablar de infraestructura y construcción en unos minutos y recordarles nuestro horario 9 de la mañana los sábados 6 de la tarde los domingos nos vemos en unos minutos muchas gracias Expomina Perú 2021 2021